¿Te gustaría tener una cámara espía en tu terminal o ver una aplicación en la cual en caso de que te robaran tu terminal pudieras eliminar todo tu información? Si es así, continúa viendo este video. Vamos con la intro y comenzamos. ¡Vamos! Aquí se instalan dos aplicaciones, una para la grabación y otra para los ajustes. Una vez que entremos en los ajustes podemos determinar si queremos grabar con la cámara frontal o la trasera, así como la calidad de video, la cual dejo por default, ya que algunas opciones vienen en beta, no sabemos si funcionan o no. Aquí también dejamos por default la duración de la grabación, ya que nos da 30 segundos a un minuto. Así como la orientación la dejamos en modo automático y el folder donde va a guardarlo dejamos por default como viene de la fábrica. Bien, una vez que ya están establecidos sus parámetros simplemente le damos un toque en ese icono de esa aplicación y automáticamente aunque no lo creas comienza a grabar. Podemos bloquear el terminal o incluso pues ponerlo en algún lugar para espiar a alguien. Ya queda de ti pues el uso que le des a esta cámara espía. Aquí estamos haciendo una grabación por así decirlo espía y esto es lo que tenemos. Y eso es lo que graba, aún con la pantalla bloqueada. Bien, ahora pasemos a otra aplicación que te recomiendo que la instales, la encuentras también en la tienda de aplicaciones. Esta aplicación tiene como función pues una vez que la hayas instalado y activado podrás vía remota pues borrar tu información. En el caso de pues la mala suerte de que sustraigan o pierdas o te roben tu terminal, tu celular, como bien sabes pues en tu celular pues está almacenada pues lo que son contraseñas, fotografías y bueno todo eso lo podrás borrar. Y aquí podemos elegir el idioma en el cual queremos que se visualice esta aplicación. Por default está en español y aquí podemos activar los, le llaman los disparadores ya sea por una recepción SMS, por el cambio de una micro SIM. Todo eso va a detectar, en el caso de que lo detecte automáticamente la aplicación te va a mandar un mensaje y tu podrás eliminarla vía remota. Las acciones que tiene ahí pues es borrar los contactos de la SIM y borrar todos los datos de tu terminal. Cuando lo vayas a activar tendremos que poner una contraseña lo cual es bien importante que te la sepas ya que si no te la sabes entonces ahí si se va a complicar la cosa. Una vez que hayas puesto tu contraseña y activado este es el mensaje que te va a aparecer donde te advierte que al activar este administrador de aplicaciones pues ya se va a llevar a cabo todos los ajustes que pusiste en la sección anterior. Esta aplicación como te digo la encuentras aquí en la Play Store, está totalmente gratis, es muy conveniente que la instales ya que pues uno nunca sabe cuando pues los amigos del ajeno pues pueden apropiarse de nuestro terminal y pues toda nuestra información, contraseñas, fotos, direcciones pues quedan expuestos. Si te gusta este video regálame un super like ya que ese es el motor que nos motiva a continuar haciendo más videos como estos. No te has suscrito, suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Me puedes encontrar en las redes sociales y si tienes alguna duda o documentario lo puedes hacer aquí abajo debajo del video. Que tengas un excelente día y gracias por ver mi video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.